Caos en el aeropuerto de Kabul habría dejado al menos seis muertos. Miles de afganos se abarrotaron en el aeropuerto de Kabul este lunes en su intento desesperado por huir del país en el primer día de Afganistán bajo el control talibán. La marea de gente comenzó a llegar desde la noche al aeropuerto internacional Hamid Karzai en la capital afgana, muchos de ellos con ni siquiera documentos de viaje o visado, dejando imágenes angustiantes después de que los talibanes entraran en la ciudad culminando su victoria final tras dos décadas de guerra. La mayoría son personas comunes que se apresuraron al aeropuerto llevados por la idea de que Estados Unidos, que está evacuando a su personal en el país, va a sacar a los afganos. La turba ha dejado decenas de personas golpeadas, entre ellos niños, que se lanzan unas sobre otras para llegar a la pista, donde permanecen algunos aviones programados para una limitada evacuación de extranjeros. Un grupo de 70 países de todos los continentes, incluidos España, Francia o Alemania, instaron este lunes a quienes ocupan cargos de autoridad en todo Afganistán que permitan a los ciudadanos del país y a los internacionales marcharse del país asiático.